El fémur constituye el esqueleto del muslo y es el más fuerte y robusto de los huesos largos, teniendo a su cargo importantes funciones de carga y sostén. Se dispone de forma oblicua en dirección distal y craneal, formando un ángulo que en los équidos es de entre 70 y 80 grados. Articula proximalmente con el acetábulo del coxal y distalmente con la tibia y la rótula. En su extremidad proximal se encuentra la cabeza, superficie semiesférica situada en el lado medial que articula con el acetábulo. Su superficie articular está interrumpida por una rea rugosa, la fosita de la cabeza del fémur, que sirve para la inserción del ligamento de la cabeza del fémur. El cuello, poco marcado en los équidos, separa la cabeza del resto del hueso. El trocánter mayor se encuentra lateral. En él se insertan los músculos extensores de la cadera, como el glúteo medio y profundo. En los équidos consta de una parte craneal y otra caudal separadas por una incisura. Su borde caudal se continúa con la cresta intertrocantérica, que forma la pared de una profunda fosa trocantérica. Distalmente, a la cabeza y al trocánter mayor existen otros dos relieves importantes. El trocánter menor en el borde medial para la inserción del músculo iliopsoas y el tercer trocánter en el borde lateral para la inserción del glúteo superficial. La porción media del hueso está formada por el cuerpo del fémur. Descendiendo por la cara caudal del cuerpo del fémur, se aprecia que, mientras la parte proximal es ancha, plana y lisa, distalmente la superficie del hueso se vuelve más rugosa. Es la cara áspera, donde se insertan los músculos adductores. En la parte distal de esta cara se encuentra la fosa supracondílea, donde se fija el músculo extensor digital superficial. A los lados de la misma se sitúan las tuberosidades supracondílea lateral y medial, en las que se fijan las dos cabezas del músculo gastrocnemio. Finalmente, la parte más distal de la cara caudal del cuerpo del húmero es la cara poplitea. Por otra parte, a diferencia de la cara caudal, la cara craneal del cuerpo del fémur es convexa y lisa. La extremidad distal del fémur es amplia y en ella se encuentran las superficies articulares para la rótula y la tibia. Cranealmente se encuentra la troclea del fémur, que articula con la rótula. Tiene dos labios desiguales, siendo el medial mayor que el lateral. La parte caudal de la extremidad distal del fémur la forman dos cóndilos, separados por una profunda fosa intercóndílea. Los cóndilos articulan con los cóndilos de la tibia. En la cara vaxial de los cóndilos existen unas elevaciones, los epicóndilos lateral y medial, en los que se insertan los ligamentos colaterales. Entre el cóndilo lateral y la tróclea se aprecian también dos pequeñas depresiones. La más caudal es la fosa del músculo poplíteo y la craneal es la fosa extensora, en la que se origina el músculo extensor digital largo. Existen algunos detalles que nos permiten diferenciar el fémur de los rumiantes. La cabeza es más pequeña, aunque su superficie articular se extiende considerablemente. No existe tercer trocánter, y la cresta intertrocantérica toma en estas especies una dirección oblicua, de forma que acaba uniendo el trocánter mayor y el menor. Por otra parte, tanto la fosita de la cabeza como la fosa supracóndílea son menos profundas que en los équidos. En el perro, el fémur es un hueso cuyo tamaño es proporcionalmente mayor que en otras especies. Es un hueso incurvado distalmente. Su cabeza está bien desarrollada, con una amplia superficie articular. El trocánter mayor es un pequeño relieve y no existe el tercer trocánter. La fosa supracóndílea no existe y en su lugar hay una pequeña tuberosidad. El dato diferenciador más destacado en el fémur del perro es la existencia, sobre los cóndilos, de dos pequeñas caras articulares para los huesos esamoideos del músculo gastrocnemio. La rótula es un hueso esamoideo que se desarrolla en el seno del cuádriceps femoral. Tiene una forma más o menos cuadrangular, con una base proximal y un vértice distal. Su cara craneal es rugosa para la inserción muscular y legamentosa. Su cara caudal es lisa y articula con la troclea femoral a cuya forma se adapta.